Para hablar de higiene, bueno, vamos a pasar ahora para hablar ahora sí de cultura, de lo que está pasando aquí en el área de la Bahía, para resaltar valores locales. Aquí en el estudio nos acompaña Ana de la Vega, ella es mexicana. Lo más interesante es que comenzó su carrera artística ya de manera más formal aquí en California. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, Celina, y mucho gusto y saludos a tu auditorio. Mira, precioso, lo que tienes es una acuarela, ¿verdad? Sí, he estado pintando acuarela por más de tres años, tomando clases con el maestro Epon Nordic. Y ahora en diciembre, el 5 de diciembre, vamos a poner una exposición en San José para las personas que quieran ir. Los invitamos, es gratis, y va a haber música en vivo, un latin jazz group, y vino, y bocadillos. Y pues lo que queremos es promover nuestras pinturas, que las vean. Yo he estado promoviendo una frase que es, ¿qué puedo pintar tu ocasión favorita? En inglés, paintingasong.com, y tengo mi website, entonces es igual, www.paintingasong.com. Y pues aquí tenemos algunas de mis acuarelas, también pinto acrílico. ¿Y qué canción es esa? I left my heart in San Francisco. Sí, sí. O when, if you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Ah, claro que sí. Bueno, enséñanos otras de tus pinturas, aquí ya estamos viendo parte de su trabajo, Ana de la Vega. ¿Cuál es esa canción, digamos? O sea, esa canción, esa pintura realmente fue antes, esa le llamé Web of Branches, o sea, son unas ramas. En invierno, eso fue algo que me inspiró mucho aquí en California, porque los paisajes, los cielos, las nubes, después fue que tuve la idea. Pero ese cuadro, el fondo que tiene es muy bonito, con la técnica de acuarela, que se deja fluir el agua, la pintura, para que vaya tomando esa forma. Sí. Y después ya se pintan las llamas. Una de las técnicas más difíciles, por cierto, porque la acuarela pincelada, que das pincelada, que se queda. A menos que juegues un poco con ese... Hay algunas técnicas para corregir, pero sí es mucho más difícil que el óleo o el acrílico. Definitivamente. Realmente conocemos a Ana de la Vega dentro del ambiente también de alta tecnología, ¿verdad? Porque su esposo, Jorge Zavala, bueno, ha sido el representante de Tegua. De Tegua. De Tegua aquí en California, y es una linda sorpresa, Ana, conocer ese otro lado de la profesional, que sí es una doctora. Ana, tú eres doctora. Sí, yo soy doctora, pero realmente aquí en California, pues, empecé a trabajar con Jorge, ayudándolo, apoyándolo en todo lo de las empresas mexicanas de tecnología. Pero mi pasión por el arte, visitando museos, yo quería pintar. Y el medio ambiente de Silicon Valley fue lo que me ayudó a decir, bueno, ¿por qué no pinto? Porque sí puedo. Nada más compré material, empecé a pintar con acrílico, cuando me di cuenta que necesitaba tomar unas clases en la Universidad de Arden, San José, con el maestro Edward Nordic. Empecé a tomar las clases desde el 2008, y ya ahorita realmente es, me gusta mucho, es la pasión que tengo. Realmente el trabajo se está convirtiendo en mi hobby, y yo quisiera cada día pintar más. Habrá que hablar con Jorge, ¿verdad? Porque Ana es también el alma ahí de Tegua. Sí, en la parte administrativa. Así es. Ana, muchísimas gracias, felicidades. Esta celebración será el domingo 5 de diciembre a las 7 de la noche, en First American Plaza, que es en pleno centro de San José. Felicidades, Ana. Gracias, Elena. Gracias. 7 de la mañana con 19 minutos, es tiempo de hacer un...